El barrio Almirante Brown de drogas, ustedes están viendo imágenes, esto comenzó con una investigación en enero del 2022. Se hicieron allanamientos en viviendas, esto fue ayer en horas de la madrugada con la colaboración del personal de la Estación Policial de Seguridad Junín, el grupo Gad Junín, personal de infantería, se obtuvo como resultado el secuestro de clorhidrato de cocaína fraccionada para su comercialización, un arma de fuego con municiones en su tambor, balanza de precisión, marihuana fraccionada para la comercialización, telefonía celular, dinero en efectivo y se efectivizó la aprehensión de una persona mayor de edad, quien quedó alojada en una comisaría jurisdiccional y obviamente después trasladado a la sede fiscal para la declaración.